Comenzamos con los amigos y amigas del signo de Tauro. Tres de oros, dinero. Haz de bastos, vas a montar una empresa. La luna, vas a estar sentimental. La reina de oros, te vas a sentar en el dinero. El sol, va a llegar alguien del pasado a tu vida a querer reconquistar un amor que quedó a medias entre ustedes. El emperador, te vas a sentar a ver a tu contrario pasar. Vas a tener dinero, vas a tener fama, vas a tener poder. Tres de bastos, te involucran en un chisme que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Cuatro de oros, alguien te involucra en algo que no tiene nada que ver contigo. La boca del caimán. Aquí habla la boca del caimán. Dice aquí que usted tiene que ser cuidadoso, cuidadosa con lo que diga. Usted es esclavo de lo que dice, amo de lo que calla. Él, el colgado, tú vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiera. Tú vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que lo que en su interior quiera, desea y busque con su propia vida. Entonces, oros, el colgado. Amiga y amigo del signo de Tauro, tú vas a realizar una reunión familiar porque algo importante vas a querer notificarle a una de las personas. Veo que es un cumpleaños, es una graduación, es un baby shower, es algo importante que va a ocurrir en la familia. En las próximas horas vas a hablar con una persona que organiza fiestas, que hace fiestas porque quieres alquilar un local para hacer una reunión de cumpleaños o participar en una reunión en un cumpleaños de una persona importante para ti. Yo sé que no es momento, no es el mejor momento de tu vida para que tú prestes dinero. Tú estás en un momento de cambio, de transición, un momento de transformación. Tú necesitas verdaderamente organizar, poner en orden tus finanzas. Piensa bien antes de acceder. Piensa bien antes de ayudar. Piensa bien antes de apoyar a cualquier persona que venga a buscar a tu ayuda. Tú tienes que pensar bien las cosas que tú vas a hacer. Tú vas a tener una reunión hoy. Vas a tener dinero. Vas a montar una negociación. Vas a estar emotivo, sentimental, emotivo, emotiva, sentimental. Te sientas en el cofre de los tesoros. Alguien del pasado va a volver a querer rectificar una relación contigo. El emperador, vas a tener dinero, fama, poder. Vas a vivir un trío amoroso o vas a pasar en una situación de pena, vergüenza por causa de una persona que revela secretos íntimos tuyos. Oros, veo que aquí te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo. Te involucran en algo que absolutamente no tiene nada que ver contigo. El colgado, vas a estudiar, vas a prepararte, vas a crecer, vas a desarrollar una fórmula, vas a salir del anonimato al estrellato. Vas a salir del anonimato hacia el estrellato. No es buen momento para que tú prestes dinero. Es un buen momento para que tú afiances tus procesos económicos, organizes tus finanzas. Piensa bien antes de ayudar, antes de apoyar, antes de respaldar a una persona que está acostumbrado, acostumbrada a pedir. Está acostumbrado, acostumbrada a pedirte. Cuidado con un animal. Cuidado con un animal ponzoñoso, un insecto, un animal ponzoñoso, que de repente durmiendo sientas la picadura o durmiendo no sientas la picadura. Cuidado con animales ponzoñosos, nido de abeja, nido de avispas, nido de hormigas. Cuidado, usted vaya a presenciar un nido de abeja, un nido de avispas, un nido de hormigas que le vayan a caer a usted encima durmiendo o que durmiendo sienta la picada de un insecto que de repente se le vaya a hinchar una parte del cuerpo. Cuidado, revise bien la cama donde duermes, revisa bien el piso, barre, fumiga, mantén limpio el lugar, mantén limpio el lugar. En la parte de tu salud. Sota de copas. Diez de bastos. Tú crees en los milagros. Tú crees en los milagros. Mira esta carta. Tú crees en los milagros. Yo no sé quién te va a bendecir. No sé quién te va a orar. No sé quién te va a rezar la cabeza. A usted lo van a ungir. Lo van a bendecir. La van a bendecir. Te vas a confesar. Vas a ir a una iglesia. Vas a orar y vas a limpiarte con la toma de la hostia. Tienes una promesa que vas a cumplir. Vas a orar. Vas a pedir por la salud de un hermano, de una hermana. Por la salud de un ser querido tuyo. Por la salud de alguien. Va a suceder un milagro. Un milagro que va a transformar tu vida. Un milagro que va a cambiar tu vida. Un milagro que te va a dar el amor, el bienestar, la gratitud, la satisfacción en tu vida. En la parte de tu salud. No hagas movimientos antinaturales. Movimientos desabruptos. Te puedes dislocar algo. Te puedes tener una esgince. Una torcedura. Cuida con el talón de Aquiles. El cuerpo. Un movimiento desabrupto. Un movimiento antinatural. Cuidado con algo relacionado. Diga que estar haciendo maravarismo. Vuelta canela. Esas vueltas de espalda. Cuidado. Cuidado. Evita algún movimiento un poco complicado. De repente des un salto. Pisas en falso. Los calcaños. El tobillo. La rodilla. Bastos. Espadas. En la parte económica. Cuando tú quieres consolidar un negocio. Tú le impregnas pasión. Cuando tú quieres crecer. Tú le impregnas pasión. Cuando tú quieres prosperar. Tú le impregnas pasión. Cuando tú quieres salir adelante. Tú le impregnas pasión. En la parte económica. Tú quieres tener dinero. Fama. Poder. Abundancia. Éxito. Tú quieres ganar dinero para hacer. Para construir tu futuro. Para planificar tu futuro. Deja de pensar. Que vas a hacer dinero para tus hijos. Deja de pensar. Que vas a prosperar. Por tus hijos. Prospera por ti. Levántate tú. Gana dinero para ti. Porque el día que tú ganes dinero para ti. Podrás ayudar a los demás. Podrás ayudar a tus hijos. Podrás ayudar a tu familia. Pero si tú ganas dinero. Para darlo. Para darlo. Para darlo. Va a llegar un día. Que no vas a tener nada. No vas a tener absolutamente nada. Y cuando necesites. Nadie te va a sacar del abismo. Entonces espada. Trabaja para ti. En la parte económica. En la parte económica. Trata de. Demostrar tus habilidades. Para hacer negocios. Muestra tus habilidades. Habilidades. De la venta. El buen conversatorio. Vístete bien. Un buen perfume. Vamos a hablar de negocios. Pero habla con sabiduría. En la parte laboral. En tu trabajo. Usted no quiere ser empleado. No quiere ser. Preso. De una situación laboral. Usted quiere ser una persona. Trabajar en la calle. Conocer el público. Meterte en los negocios. Donde ganes. Comisiones. Donde quieres ganar. Comisiones. En lo laboral. Así como tú respetas. La posición. El puesto. El. El. El proyecto de cada quien. Y de cada cual. Tú exigues. Respeto a tu posición. Tú exigues. Respeto. A tu vida. Tú exigues. Respeto. A tu trabajo. Entonces. La rueda de la fortuna. Siete de copas. Tú vas por más. No te vas a quedar quieto. Quieta. Vas por más. Vas a lograr. Vas a crecer. Vas a prosperar. Vas con todo por más. No te vas a quedar en el abismo. Tú sales adelante. Vas a buscar. Tardes concretar una negociación. Y quieres. Te has tenido un dinero. Vas por más. Tienes este dinero. Voy por más. Voy a trabajar más. Voy a crecer más. Voy a prosperar más. Voy a tener éxito más. Y aquí dice. La rueda de la fortuna. Demostrarás tu talento. Demostrarás tu trabajo. Evitarás conflictos con tus superiores. Con tus compañeros. No vas a menospreciar el talento. Ni la capacidad de nadie. Para que nadie subestime. Tu capacidad y tu talento. En el amor. Bastos. El colgado. Oros. Tú y tu pareja se van a dedicar más tiempo. Van a compartir más tiempo juntos. Van a luchar por su futuro. Van a luchar por ustedes. Para sobrellevar la relación. Hay caídas. Hay altas y bajas. Y sin embargo. Están ahí. Luchando. Demostrándose que son el uno para el otro. Están luchando por ustedes. Por el amor de ustedes. Le van a dar buenos ejemplos a sus hijos. Le van a dar buenos ejemplos. A sus seres queridos. Van a demostrar. Que si se puede. Tener una relación estable. Sólida. En el camino. Se van a encontrar personas. Que los van a tratar de entretener. Los van a tratar de entretener. No lo permitas. No caigas en ese juego. Porque todo lo que has construido. La sociedad. La relación. La familia. Todo. Se viene abajo. Solteros. Buscarás un psíquico. Una psíquica. Va a suceder un milagro en tu vida. Va a suceder un milagro en tu vida. Va a suceder. Un milagro. En tu vida. Soltero. A usted le espera un gran futuro. Usted no quiere un futuro de soledad. Usted por todos los motivos del mundo luchará. Para ser alguien. Para crecer. Tú vas a prosperar. Tú vas a tener tu afianzamiento. Vas a tener tu negocio. Vas a firmar contrato. Yo te veo dinero. Yo te veo una prosperidad económica. Yo te veo una evolución económica. Sé que el camino es largo. Sé que la situación no es fácil. Pero nadie dijo que sería difícil. Tú vas a crecer. Vas a tener ese éxito en tu vida. Usted, amigo de Tauro. Deja de pensar en pajaritos en el aire. Piensa en ti. Date. Ámate. Quírete. Valórate. Date el amor que te mereces. Porque lo vas a lograr. Solteros y solteras. Aquí tú vas a tener que tolerar a una persona que no es de tu agrado. Un familiar lejano va a ir a visitarte. Tú lo vas a aceptar. Tú la vas a aceptar por cortesía. Pero sabes que esa persona es hipócrita, perversa. Tiene la lengua muy larga y no vas a querer que esté hablando mucho en tu casa y que dure mucho tiempo en tu casa menos y buscarás la manera de decirle que tienes que salir, que vas a salir porque no la quieres tener mucho tiempo en tu casa. Divorciado, divorciada. Que la flojera, que el cansancio, que el agotamiento no te gane, que la flojera, que el cansancio, que el agotamiento no te gane. Vas a hablar con un abogado porque vas a resolver un asunto legal. Vas a recordar una persona que en el ayer fue muy importante para ti y resulta que esta persona falleció. Hablamos del emperador. Vas a buscar de posicionarte, de tener dinero, de hacer un negocio, de construir una plataforma de proyecto de vida, de salir adelante con tu familia, de prosperar con tu familia, de evolucionar con tu familia. Divorciado, divorciada. Veo, tú vas a tener una sorpresa muy importante en la calle. Te vas a encontrar con una vieja amistad. Tú la querías mucho, tú lo querías mucho. Habían perdido el contacto entre ustedes. De repente, como por obra y gracia del universo, se encuentran cara a cara ya con familias y sin embargo se van a alegrar mucho. La vida te depara un viaje de placer. Pero también es un viaje de trabajo, de negocio. Es un viaje donde tú te vas a reunir con gente de poder que te van a llevar al éxito total. Si tú pones empeño, buena disposición, este cargo que viene para ti, le pones pasión, le impregnas pasión, abres los ojos y te dedicas a este negocio, a este gran proyecto de vida. Vas a prosperar en lo laboral y en lo profesional. Una persona se arrepiente antes de tomar una decisión. Una persona que va a cometer una locura, va a hacer un viaje, no sé, un viaje solo, sola. Se arrepiente antes de hacerlo y te vuelve el alma al cuerpo, el espíritu al cuerpo. Primer decanato del signo de Tauro. Oros, dinero, bastos, la familia. Un hijo tuyo se gradúa, una hija tuya se gradúa, te vas de viaje a otras tierras, te van a dar un préstamo, vas a arreglar tu casa, remodelar tu vivienda, te le declaras a una persona que te gusta, le expresas a alguien el amor que sientes. Segundo decanato, bastos, negocio, oros, dinero, oros, vas a tener una prosperidad económica, te va a ir bien. No pienses que este éxito, que esta riqueza, que esta prosperidad es para tus hijos. No, esta riqueza, esta prosperidad, este éxito es para ustedes. Para que cuando ustedes se levanten, puedan apoyar, respaldar y guiar a sus hijos. Oros, te veo dinero, un golpe de suerte. Vas a encontrarte un billete con seis números y ese es tu número de la suerte. Tercer decanato, harás un viaje, tendrás un triunfo profesional. El ermitaño va a suceder un milagro en tu vida. Le van a hacer un diagnóstico a una persona, pero resulta que vas a orar por esa persona. Y cuando la persona va a volverse a hacer el examen, los médicos le van a pedir disculpas porque los exámenes estaban mal hechos y se confundieron los exámenes. Y como por obra y gracia del universo, vas a estar sano, vas a estar sana, vas a estar bendecido. Ha sucedido un milagro, va a suceder un milagro en tu vida. Espadas, cuídese, no se monte en vehículos automotor de alta cilindrada o vehículos de alta velocidad. Ya regreso con los amigos y amigas del signo de Géminis. Pues... ...